El Barça ha hecho su primer y único entrenamiento aquí en Salzburgo esta mañana en el Red Bull Academy, la ciudad deportiva del Salzburgo, contra el equipo que se enfrentará esta tarde a partir de las 19 horas. Dos novedades, por un lado la presencia del nuevo asesor del presidente Jordi Cruyff, que estrena su cargo en este viaje aquí en Salzburgo, y en lo deportivo Nils Moltiver, el jugador del Barça B, que por una indisposición no se ha podido ejercitar a las órdenes de Ronald Koeman. Además, Gerard Piqué ha sido el jugador que se ha quedado más tiempo entrenándose, de hecho ha vuelto al margen del grupo para poder entrenar algo más sobre el mismo terreno de juego del Red Bull Academy. De hecho, ahora los jugadores se dedicarán a descansar, comerán, y sobre las cinco y media está prevista la salida de este autocar rumbo hacia el Red Bull Arena, donde el Barça jugará su penúltimo partido de pretemporada. Recordemos que el próximo domingo será el trofeo Joan Gamper ante la Juventus, y el siguiente domingo, día 15, el Barça se estrenará ya oficialmente en la Liga ante la Real Sociedad en el Camp Nou.